Por un mal chiste, un buen amigo perdiste. Así es, familia del dicho, yo soy Nuria y estoy súper contenta de tener conmigo otra vez a Luis. Javier, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Otra vez, Nuria, qué gusto verte. Igualmente. Siempre es un placer verte. No, hombre, el placer es mío y de nosotros. Gracias, Luis, que estés aquí. Ay, te quiero, muchas gracias. Vamos a hablar, querido Luis, acerca de este personaje con el que te vamos a ver en este capítulo. Porque muchas cosas giran alrededor de tu hija, ¿no? Y de la relación también entre ustedes, de lo que ella cree, ¿no? También entre ustedes. Y de aquí, todo pasa en este capítulo. Pues mira, lo más importante es que nunca nadie se debe sentir menos. Eso es muy importante. Muy importante. Lo primero es la autoestima que uno tiene, es importantísimo. Que te quede bien claro que todos, todos tenemos un origen y ese origen no es para que nos sintamos menos, al contrario. Ni para esconderlo. Estamos creciendo siempre en la vida. Y luego, como está diciendo el dicho, a veces las bromas lo que pasa es que se convierten en faltas de respeto, se convierten en falta de tolerancia y a veces crecen, 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 como en este capítulo, en donde no se lo van a perder, porque crecen demasiado. Que llegan a tener una consecuencia muy grave. Muy grave, muy grave. Por eso no se puede perder este capítulo, porque a veces la falta de respeto se convierte en algo que puede ser muy grave. Así es, Luis. ¿Tú hiciste bromas en la escuela? Sí, pero no así. Pero no así. A ver, ¿qué bromas hacías tú? No, bueno, lo típico, ¿no? De que la chincheta... ¡Ay, híjole! La chinchetita en el asiento. Uy, ¿pero a los profesores o a los compañeros? No, a los profesores no se me podía ocurrir hacer algo así. Yo estudié en España y en otra época y la verdad eran muy duros. Entonces imagínate una falta de respeto a un profesor. Te expulsaban, vaya, ni pensarlo, ¿no? Y aquí en este capítulo pues se rompe completamente ese respeto. Es que es cierto, digo, la verdad, se ha perdido demasiado el respeto. Ah, sí, a los profesores. El respeto yo creo que entre... es el respeto de los profesores a los alumnos y de los alumnos a los profesores. Y eso ya es una complicación. Sí tiene que mantenerse una línea de respeto, porque al fin y al cabo como alumno tú vas a aprender y ellos, los profesores, tener esa línea de respeto. Y esa autoridad, ¿no? También. Sí, pero mira, como dicen, el respeto no se impone, se gana. Se gana, así es. Y eso es muy diferente. Sí, muy diferente. Imponerlo es decir, yo esto porque sí, porque está. Y ganarlo, llega un momento en que te conviertes cómplice con tus mismos alumnos y logras que el conocimiento sea mucho más padre, mucho más digerible. Yo he dado clase, por eso me gusta. Sí, entiendes mucho, ¿no? De la labor que tienen los maestros, ¿no? Como dices, a lo mejor por quererse llevar bien con los alumnos... Se pierde la línea. Se pierde esa línea y ya te ven muy a nivel al tú por tú y por eso se da como esta confianza de hacerlo. Y luego también los alumnos piensan que los profesores son alguien que contrato para que me enseñe, ¿no? Son muy... Y no es así, perdón. Al contrario, es un gusto, es un privilegio a veces ver y tomar clases con algún profesor. Totalmente. Porque, pues, eso te va a formar, ¿no? En el futuro es donde te va a llevar la vida. Y yo creo que eso también tiene que ver con la educación que recibimos en casa. Eso sí. ¿No? O sea, creo que todos somos el reflejo de nuestra familia, de nuestra educación, como lo comentaba. Y si llegas a un salón de clases a querer tú imponer autoridad a un maestro, ahí te habla de lo que está pasando en casa. Sí, hay que poner sus líneas. Lo que pasa es que cada vez es más difícil porque ya sabemos que están los derechos humanos, los derechos del alumno, los derechos tal... Pero estamos navegando en algo que efectivamente hay que tener en cuenta los derechos, pero sobre todo hay que mantenerse con respeto y con tolerancia. Totalmente. Y eso significa que también todos tenemos derechos, de aquí para allá y de allá para acá. Exacto, respetar a todos. Y entre alumnos, que es el motivo de nuestro programa, eso es lo que ocurre, que luego se faltan al respeto. Empiezan con bromas, las bromas son pesadas, pero luego normalmente detrás de esa broma a lo mejor ya hay mala... Mala leche. Mala leche, no sé si lo podría decir. Sí, sí, mala leche. Y la mala leche en realidad lo que está tapando es algún complejito, alguna envidia, algún rollito más allá. Más profundo. Y luego por pertenecer, ¿no, Luis?, a un grupo, nos ponen a prueba. Sí. Ah, es que si te atreves a hacer esto, entonces ya perteneces. Entonces muchos chavos, con tal de pertenecer a la bolita popular, al lidercillo, a la lidercilla, pues empiezan a cometer este tipo de cosas y se dejan mal influenciar por los propios amigos. Sí, sí, eso es típico, ¿no? Es que te voy a poner una prueba para ver si eres de mi grupo. No se dejen, muchachos, porque no, no. A ver, si ya tienes que probar algo, ya tienes que no ser tú, pues aquello no conviene. Cuando ya hay pruebas de por medio, aquello no va bien. Y esto va de la mano con lo primerito que decías, ¿no? No hay que esconder lo que somos ni de dónde venimos. Al contrario, eso nos hace únicos. Y creo que esa es la gran lección también de este capítulo. Así es. Mira, ser tú. Lo que pasa luego con los adolescentes, cuando somos adolescentes, todos lo hemos sido, es que de repente esa inseguridad, esa necesidad de aprobación por los demás, todo eso pues nos lleva a buscar ese grupo, esa prueba y a meterte en líos, porque a la larga lo que haces es meterte en líos. Lo más importante es que seas tú, que te valores y que digas, pues yo soy así, si me quieres, así me vas a querer y si no... Aceptame tal y como soy y de dónde vengo. Así es. Creo que esa es una línea que no se debe de perder, ¿no? Ni tampoco el respeto hacia los profesores ni los profesores el respeto hacia nosotros, ¿no? Pero saber que nunca vamos a estar, no tenemos como la misma jerarquía, por así decir, los profesores están para enseñarnos y nosotros para escucharlos y respetarlos, ¿no? Así es. Y eso es lo bonito que tiene nuestro querido programa del Dicho. ¿Por qué? Porque nos enseña cosas, todas estas dichos tan comunes en la vida, tan parte de nuestra... Sí, de nuestro léxico, nuestro lenguaje. De nuestra cultura, pues en realidad todos traen una enseñanza, una enseñanza padre. Y ha sido el éxito, es un exitazo que tiene el Dicho. Y es exitazo por ustedes, porque nos ven, público querido, y por ustedes también grandes actores que nos dan el placer de trabajar con ustedes, y la fortuna de tenernos a todos en este equipo, creo que se ve, se ve a cuadro. Claro, claro que se ve a cuadro. Y no se pierdan. Que no se lo pierdan, por favor, este capítulo por las estrellas. Muchísimas gracias, Luis. Como siempre, un placer tenerte con nosotros. Un beso, Nuria. Gracias. Y un placer siempre estar contigo. Te quiero, gracias. En Como dice el Dicho, cumplimos 10 años. Gracias a ti. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!